13 Momentos Brutales de Cacería por Chimpancés Si quieres conservar tu vida, no te metas en su territorio. Los primates defienden muy bien su territorio, tanto así que se vuelven muy agresivos y es donde pueden mostrar toda su fuerza. Si detectan algo raro en su área, activan el botón de cacería. Incluso pueden pelear entre ellos. ¿Te imaginas un babuino peleando contra un macaco? En este video te vamos a mostrar 13 Momentos Brutales de Cacería por Chimpancés. ¿Qué tal? ¡Este es tu canal favorito, Instinto Animal! 13 Chimpancés Matan Ardilla Cuatro chimpancés dan el mejor espectáculo a los espectadores del Zoológico de San Francisco, en un acto en el que corren detrás de una indefensa ardilla. Parece que juegan un rato con ella. Claro, esta ardilla tenía una clara desventaja. De un momento a otro, uno de los cuatro chimpancés se cansa del juego y simplemente la muerde. Por supuesto, la mata. Para culminar su acto, la muestra al público y se cierra el telón. 10 con 20 12 Babuino contra cocodrilo Estos primates tienen una gran ventaja cuando están en tierra firme. Tanto así que pueden atacar a los felinos más feroces y salir con éxito, ya que tienen un nivel de organización bastante bueno. Pero ¿qué pasa si el ataque es en el agua? O peor aún, ¿qué pasa si el ataque es a un cocodrilo? Aquí podemos ver a un grupo de babuinos lograr su objetivo, matar a un cocodrilo. Este trabajo en equipo consiste en que los más valientes se atrevan a subirse a la espalda del cocodrilo. Algunos lo hicieron, otros no. Pero como son un equipo, todo el mundo come. Es increíble la fuerza que tiene un babuino. Y es que aquí podemos ver a un babuino en una línea entre la vida y la muerte. Se encuentra nada más y nada menos que en las fauces de un cocodrilo. Y todos sabemos la fuerza y la presión que tiene el cocodrilo en sus mandíbulas. Al final, este babuino consigue huir, pero parece que sus heridas terminarán matándolo. 11. ¡Chimpancés atacan mapaches! Los mapaches suelen meterse en muchos problemas. Y este mapache se metió en un gran problema al entrar en territorio de los chimpancés. Una de las formas de ataque de los primates es jugar con su presa. Y así pasó con este pobre mapache. Al principio parecía el juego del gato y el ratón. El mapache, en su intento de huir, corre y atraviesa una gran roca para despistarlos. Sin embargo, un mono lo toma por la cola y... ¡Adiós, mapache! Definitivamente, en los zoológicos podemos apreciar lo maravilloso del mundo animal. Pero también podemos ver lo feroz que pueden llegar a ser. 10. ¡Batalla de babuinos! Un babuino está decidido a ser el líder de la tropa. Y se enfrenta a los demás babuinos. Busca a una víctima y, por supuesto, que la encuentra. Es una hembra de la tropa. Sube a un árbol y la ataca. Pero esta hembra no se da por vencida y se aferra a una rama. El babuino luego se cansa y se va. Pero no deben relajarse. Seguramente, ella no será la única víctima de este babuino. En el mundo de los babuinos, todos buscan tener rango. Por lo que es normal ver que los machos se enfrenten para tener poder y gobernar a la tropa. Pero si este retador sale victorioso, puede acceder hasta llegar a ser el segundo en jerarquía después del macho alfa. Estos babuinos solo quieren una cosa. Y es una bebé babuino. Este pequeño es astuto y corre a los brazos de su madre. Y lo defiende de las macabras intenciones de los otros babuinos. Como ya sabemos, los babuinos son muy territoriales y no dudan en echar a cualquier intruso que quiera perturbar la paz de la tropa. Aquí podemos ver cómo uno de los vigilantes se da cuenta de que un intruso está cerca y no dudan en ahuyentarlo. 9. Chimpancé contra pato. Una mamá pato está de paseo con sus 12 patitos. De repente, el camino se vuelve peligroso para toda la familia. Estando en un zoológico, mamá pato guía sus patitos a la zona donde están los chimpancés. ¡Gravísimo error! Estos al darse cuenta de que están en su territorio, se vuelven locos. Tanto así que un chimpancé atacó a otro para poder matar a los patos. El final es trágico para todos los patitos. Mamá pato es lanzada al aire y los patitos quedaron aplastados por estos chimpancés. 8. Chimpancé contra babuino. Cuando este chimpancé observa a varios babuinos jóvenes rondando por allí, solo se le ocurre una cosa. Y es que para él es hora de jugar. Pero como todo juego, debe haber un ganador. Un pequeño chimpancé se acerca para ver a estos babuinos, pero su madre está pendiente de él y lo toma para alejarlo del peligro. Su hijo mayor sí se encuentra dentro de la pelea y está cara a cara con el babuino. La madre logra ahuyentarlo lanzándole una piedra. Pero si crees que esto llegó hasta aquí, te equivocas. Minutos después, vuelve el babuino y no se le ve nada contento. Así que ataca a otra madre a la que el miedo la paraliza. El babuino la atormenta por un rato, pero finalmente esta madre consigue que el babuino se vaya. 7. Babuino contra león. Los babuinos definitivamente son el mejor equipo. Son fieles a su equipo, aunque estén amenazados. Luchan con mucha agresividad y lo hacen hasta el final. Y son capaces de enfrentarse con mucha valentía ante el rey de la selva. En este video podemos ver a un babuino con un cachorro de león en su poder. Tal vez le esté contando alguna historia dramática de su infancia que pasó con los leones. O solo le está diciendo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Sin embargo, este babuino cumple con esto y parece que no le está haciendo ningún daño. Uno de sus compañeros se acerca para saber qué es lo que está pasando, pero solo observa y se va. Por otro lado, este cachorro parece ser el consentido de este babuino, ya que no lo suelta y además le da un pequeño baño. Finalmente, el babuino baja a tierra junto con el cachorro. El cachorro parece quejarse, pero tal parece que no sabremos más de este cachorro, porque el mono decide irse con él. 6. CHIMPANCÉ CONTRA CHIMPANCÉ Cuando ocurre un cambio de mando, las cosas se pueden poner un tanto agresivas entre los chimpancés. Es una verdadera lucha de poderes. Cada uno quiere imponer sus reglas, por eso se empujan unos a otros. En este clip matan al macho, el que había sido el líder de la antigua colonia senegalense. La agresividad y persecución son brutales, hasta que logran acabar con este viejo primate. Investigaciones establecen que este chimpancé fue el alfa durante unos años. Salió un tiempo del grupo, luego de ser superado por los más jóvenes, y al volver nunca pudo integrarse. Hasta que vemos aquí su muerte. Los investigadores que llevaban años estudiando esta colonia lo entierran. Algo bastante interesante es que los homicidios son muy comunes dentro del grupo de primates, pero no hay muchos registros de eso. Un bebé chimpancé es arrebatado de su madre y se sube rápidamente a un árbol, para evitar que el bebé sea rescatado. Pero los intentos de otros chimpancés fueron en vano. Este terrible primate golpea fuertemente al bebé contra un árbol. Y al final es triste para este pequeño. Aparentemente, este es el nuevo líder, y probablemente está matando a las crías del antiguo líder. 5. Chimpancés atacan a mono. Los monos colobos son la comida favorita de los chimpancés, aunque el mono le puede dar pelea a los chimpancés, ya que son casi del mismo tamaño. Pero los chimpancés trabajan en equipo y llaman al resto de su familia para cazar a este mono. Por supuesto que logran su misión, y todos están contentos porque tienen carne para todo. 4. Babuino contra leopardo. Este leopardo aprendió la lección más importante de su vida, y es que no se cazan babuinos durante el día. Este leopardo falla su intento de cazar al babuino. Sabemos que este tipo de primates son muy agresivos, y que siempre están a la defensiva. El babuino finalmente ataca y logra que este leopardo caiga del árbol, y una vez que pisa tierra, sale corriendo. Creo que salió ileso solo porque era un solo babuino, porque de haber más, creo que no hubiese corrido con tanta suerte este leopardo. 3. Experimentos de ataque de un chimpancé a un leopardo. Para conocer el comportamiento de los chimpancés, unos investigadores decidieron realizar unas pruebas, y para ello crearon un leopardo falso, pero que podía moverse de forma muy similar. Un grupo de chimpancés lo ven, y de una vez activaron las alarmas, y buscaron las estrategias para atacar. Entre las acciones que toman es agarrar ramas, y arremeter contra este falso leopardo. Pero uno de ellos no es tan tonto, y se acerca para oler a este leopardo falso. ¿Será que se dieron cuenta de que no es real? ¿Tú qué crees? 2. Babuino contra guepardo. Los babuinos y guepardos son grandes rivales. A menudo los babuinos desafían a los guepardos, y el enfrentamiento cara a cara es de mucha tensión, ya que ambos se caracterizan por su fuerza. Los babuinos no dan paso atrás, aunque estén rodeados de estos felinos. Aquí podemos ver el enfrentamiento entre ellos. Es un momento donde cruzan miradas, pero estos guepardos no están dispuestos a pelear. Solo corre un poco, y pronto vuelven a la normalidad. El guepardo se retira, pero esto solo hace que el ego del babuino crezca, y se vuelva más agresivo. Pero esta vez, la tropa de babuinos no quiere poner en riesgo su vida, ni la de sus crías, por supuesto, por lo que deciden dejarlo así y no pelear. Los babuinos, como ya lo hemos dicho, trabajan en equipo, y aquí logran ahuyentar a un guepardo. Este felino no es muy grande, y sabe que está en desventaja ante estos primates. Este felino quería un poco de comida, pero finalmente no lo logra, y decide huir para salvar su vida. Y ahora vamos con el número 1. Babuino contra impala. Un babuino le quita un bebé impala a su madre. Este lo traslada a una roca alta, para asegurarse de que su madre no pueda volver por él. El babuino come tranquilamente, sin remordimiento alguno. Algo bastante curioso, es que los babuinos son vegetarianos, pero eso no les impide cazar algo de carne de vez en cuando. Los chimpancés pueden verse muy lindos y amistosos, pero ya sabemos que no todo el tiempo es así. Pueden llegar a ser muy agresivos, y ni hablar de los babuinos. Ey, este video estuvo genial, por eso no puedes perderte el próximo video. Hasta aquí, otra entrega de tu canal favorito, Instinto Animal. Instinto Animal. ¡Suscríbete al canal!